El libro de los proverbios Toda palabra de Dios es verdadera El Señor es un escudo para cuantos en Él confían No alteres para nada sus palabras No sea que te reprenda y resultes mentiroso Dos cosas te pido Señor antes de morir No me las niegues Líbrame de la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riqueza Dame tan solo lo necesario para vivir No sea que la abundancia me aparte de ti Y me haga olvidarte No sea que la pobreza me obligue a robar Y me lleve a ofenderte Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Apártame del camino falso Y dame la gracia de tu voluntad Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Tu palabra Señor es eterna Más estable que el cielo Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Aparto mi pie de toda senda mala Para guardar tu palabra Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Considero tus decretos Y odio el camino de la mentira Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Detesto y aborrezco la mentira Y amo tu voluntad Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Habiendo convocado a los doce Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios Y para curar enfermedades Y los envió a predicar el reino de Dios Y a curar a los enfermos Y les dijo No toméis nada para el camino Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero Ni tengáis dos túnicas En cualquier casa que entréis Quedaos allí hasta vuestra partida Y si ninguno os recibe Al salir de aquella ciudad Sacudid el polvo de vuestros pies En testimonio contra ellos Saliendo Recorrían las aldeas Evangelizando y curando por todas partes